Yo soy el más pequeño del combo, pero suya es que le mete Muchos dicen que le meto, que le meto muy fuerte Así que ninguno puede guerrear contra la corriente Porque luchar conmigo es como guerrear con la muerte Soy como Goku contra Majin Buu Se apagó la luz, otra semana en Cartoon Son insectos, yo sí tengo mi talento Tú sabes cómo le meto, sí, soy casi perfecto Aunque yo vista barato, pero yo sí tengo plata El que me tira a mí es un recogelar Tengo plata y nunca me la doy de riquillo Y nunca andaré sin un peso en el bolsillo En mi barrio hay mucha gente envidiosa Venga muchachos, yo les doy pala gaseosa Me prefieren, aunque ustedes no me quieren Yo soy el favorito de todas las mujeres Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Déjeme vivir, no lo sumo ni lo resto Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Ellos hablan de mí, ¿hasta cuándo me acuerda? Cuando salgo de mi casa, salgo como si nada Porque yo pensando en Dios, a mí no me pasa nada La gente me critica por el flow que yo tengo Tantos que critican que a veces que yo no entiendo Por eso yo soy sencillo y mando mi corillo Como cambio las mujeres, me cambio los calzoncillos Yo ando con una gorra y es mejor que corras Y si te pones al frente, yo te doy como una porra Yo les hago el excremento Cuando me miran, rap, ya se les sale el aliento A ustedes les voy a dar knockout ¿Dónde está el segundo rao? En esta vaina los dejo demacrao Raperillos, raperillos sin corillos Yo sí tengo brillo Saste, anda a bañarte Yo sí soy el crack Tú no te montaste en este bus Computadora de mesa sin la CPU Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Déjeme vivir y no lo sumo ni lo resto Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Ellos hablan de mí, ¿hasta cuándo me acuerda? Cuando salgo pa' la calle, todo el mundo se impresiona Es que aquí todos lo saben, soy el jefe de la zona Y si te caigo mal, no seas tan labona Todavía no ha nacido el que a mí me descorona Porquería, a ti te duele verme todos los días Eres un celular sin batería Que yo vista bien, que le meta bien Que lo haga bien, jaja Eso no es culpa mía Dejo el papá del movimiento, el que les va a enseñar El de las mil virtudes, el que nadie puede parar Y como león al penado, a ti te voy a cazar Porque tú sabes que yo soy una bomba nuclear Alcanzarme yo lo dudo Tú tienes cerebro de sacudo Ellos a mí me ven y se quedan mudo Tú eres la fusión de Kirikú con Quasimodo Superarme a mí, ya no existe modos Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Quédeme en mi vida y no lo sumo ni lo resto Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Pa' que me critican, pa' que, pa' que me critican Ellos hablan de mí hasta cuando me acuerde Jason, más conocido como Croquet Ok, Brian el mejor Fercho el imparable Donilo el desfregador Papi, no copies Pa' Percy el tremendo Junto a D'Alessandro Y obviamente, énfasis El hombre de las mil virtudes Paradex